Como padre, es doloroso ver a un hijo en la cárcel, pero como presidente de la República de Colombia, el Fiscal General de la Nación tiene todo mi apoyo. Si es culpable mi hijo, que se castigue con todo el rigor de la ley, dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, el sábado por la tarde, porque precisamente ese día, sábado a las seis de la mañana, fue apresado el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, diputado por parte del Departamento del Atlántico en Barranquilla, y a las seis de la mañana fue apresado junto con la ex esposa, ya es esposa porque se divorciaron, pero estaban juntos, de Ivásquez. Fueron apresados, acusados, bueno, directamente Nicolás Petro Burgos, acusado de lavado de activos e enriquecimiento ilícito. Recuerden que hace par de meses, cuatro o seis meses, se salió del WhatsApp de la ex esposa de Nicolás Petro, de Ivásquez, una conversación que habían tenido, donde ella estaba diciendo que Nicolás Petro, el hijo de Gustavo, el diputado, había recibido dinero del narcotráfico para la campaña de su papá, pero que este dinero nunca llegó a la campaña del padre, y se lo quedó, se lo adjudicó y empezó a desarrollar actividades, obviamente, con ese dinero. Las investigaciones fueron avanzando durante esos meses, que por cierto también estaba involucrado el hermano del presidente Petro, el hermano, junto con el hijo, empezaron a hacer cosas malas vidas con ese dinero, y esa conversación de chat fue la que detonó a la Fiscalía General para empezar a hacer ese proceso de investigación. En su momento, el presidente Gustavo Petro dio la orden, dio la orden al fiscal general que se hiciera toda la investigación correspondiente y que él no iba a entorpecer esa investigación. Que si el hijo y el hermano estaban involucrados en esos delitos, tenía que pasar el proceso adecuado y tenían que ser castigados. Seis meses después, cinco meses después, se demuestra, después de una recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía, y detienen a las seis de la mañana a Nicolás Petro. Ahora mismo todavía está en la Fiscalía General en Bogotá, junto con su ex-exposa, que estaban juntos, ex-exposa porque sí se divorciaron, se casaron legalmente y se divorciaron en este proceso de cuando sale a la luz pública esta conversación de WhatsApp. Pero miren qué interesante es eso, porque recuerden que ya a próximo vienen las elecciones no generales en Colombia, vienen elecciones de alcalde y de gobernadores. Ya en estos meses, dentro de dos o tres meses, vienen elecciones. ¿Qué mensaje está dando el presidente Gustavo Petro con su hijo en una actividad de eso? Recordemos que la bandera política de Gustavo Petro en campaña era luchar contra la corrupción, luchar contra este mal histórico que ha tenido Colombia desde hace muchos años, el que se deje filtrar dinero del narcotráfico a campañas electorales. Esa era su bandera, esa era su bandera, se envolvía en esos temas para poder ganar las elecciones de Colombia y lo logró. Pero, oh sorpresa, un año después, quien está inmiscuido en esas actividades es su hijo, no es ni siquiera una persona cercana a su gabinete, es su hijo mayor, Nicolás Petro. Entonces, el señor presidente me parece, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en muchas acciones ni muchas narrativas que ha hecho este señor que era miembro de la AFAR cuando era joven, yo no estoy de acuerdo en este izquierdista que ha llevado Colombia a otros términos. Pero bueno, ahora ha tomado una decisión muy importante y es dar ese mensaje que no me importa que sea mi hijo, no me importa que sea mi hermano. Si cometieron un delito con eso, que se aplique todo el rigor de la ley y no voy a entorpecer ningún proceso, producto de que ya vienen las elecciones también y cómo le va a favorecer al partido de Gustavo Petro y cómo le va a favorecer para los demás años que le quedan a Gustavo Petro. Yo creo que lo que pasa en este caso con Gustavo Petro, creo que tiene varias lecturas, no es la primera vez para nada. Colombia, como bien dices, es un país que tiene un alto grado de corrupción y eso está harto demostrado. Pero no solamente alto grado de corrupción, tiene un mandatario, ha tenido mandatarios donde incluso han encabezado con paramilitares la muerte de gente inocente. Recordemos el caso de los falsos positivos. Si no conoce los casos de los falsos positivos, usted lo busca, busque ese tema para que vea lo terrible que fue para un presidente quedar bien, ver que se estaba combatiendo contra las FARC, que si bien las FARC están permeadas por la corrupción y que usaron muchas veces el narcotráfico para poder sobrevivir y que todavía muchas de esas células lo hacen, lo siguen haciendo, no es menos cierto que había un sustento ideológico y está harto demostrado, muy claro, que el señor Gustavo Petro no era parte de los brazos operativos a nivel de lo factual. Era más miembro y un simpatizante desde lo ideológico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. 16 años tenía. Exacto. Era un muchacho de 16 años. No es lo mismo ni es igual. Yo creo que esto, más que hablar mal de Gustavo Petro, como bien dices, habla bien de sus intenciones. Porque sacrificar a su hijo, cuando sabemos... Y a su hermano. Y a su hermano. Pero no solamente a su hermano, a su jefa de gabinete. Recordemos aquel chisme por un tema de poder. Y aquel hombre que supuestamente fue el que hizo el trabajo sucio para poderlo llevar, que hizo alianzas y ese tipo de cosas. Un hombre que fue diputado, que lo mandó casi de castigo para Venezuela, para que no estuviera él. La expectativa de él era ser jefe de gabinete. Y quién sabe si armar cosas peores, porque era un hombre con experiencia. Porque vemos que el hijo de Gustavo Petro casi desde el inicio la fue macando, como decimos aquí. Desde el inicio se fue quedando con cuartos que le dan tipo rejugado y que son delincuentones. Se lo da un narco y se tumba 600 millones de pesos de un narco también. O sea, porque hablamos de 400, ¿no? Por un lado, 200 y 200. Pero de un narco que estuvo hasta cumpliendo condenas, él se quedó con esos cuartos. Lo cual quiere decir que ese muchacho es libidinoso a nivel de dinero. Tiene una lujuria. ¿Libidioso económico? Sí, sí. Tiene una lujuria con el dinero. Es un loco. Le encanta el dinero. A todo el mundo le gusta estar cómodo, pero hay gente que no tiene límites. Vive enamorado del dinero. Este hijo de él no tiene límites. Y también he visto algunas declaraciones de Gustavo Petro diciendo que él no crió a ese hijo. Sí, porque él estaba en la cárcel. Eso también, ¿eh? Cuando él nace, cuando embaraza a su madre, que ahora sí mismo se me lo mismo. Él no crió a Nicolás. Él estaba preso. Fue durante el proceso de encarcelamiento que Nicolás crece, nace, y obviamente no estuvo, porque después de que sale Gustavo Petro de la cárcel, pues tiene que salir de Colombia. Y entre estos dimes y diretes, pues obviamente Nicolás creció sin la autoridad del padre, sin el cariño del padre, aunque después, bueno, se reencontraron y ya adolescente, pues, de alguna manera retomó la relación padre-hijo. Pero aquí hay algo muy interesante, porque, insisto, no defiendo a Petro y estoy en contra, pero hay que reconocer cosas. En una entrevista él decía que una de sus acciones primordiales cuando llegara a la presidencia era que iba a mandar a su... Si él ganaba la presidencia de Colombia, lo primero que iba a hacer era que iba a mandar a sus hijos, porque son cinco hijos que tiene, fuera de Colombia. Porque él quería evitar que sus hijos tuvieran roces, roces, ¿no? Y que el poder los embriagara, que el poder hiciera que sus hijos hicieran lo mal hecho. Porque él sabía lo que significaba el poder. Y eso es natural. Y entonces, dijo, no, yo los voy a mandar a Francia, los voy a mandar a Europa, a estudiar, lo que sea. Y el único, y los otros cuatro están en Europa y en otros países del mundo estudiando, el único que es el mayor, Nicolás, que no quiso irse, fue él. Fue precisamente Nicolás que no se quiso ir. Que dijo, yo me voy a quedar aquí. Y afortunadamente para él, el padre gana la presidencia de Colombia. Entonces empieza a meterse en el partido político y llega a ser diputado, o es diputado ahora mismo, aunque esté preso. Ahora va a pasar un proceso de que la fiscalía y el juez pueda decir, bueno, sí, está comprobado o le van a dar un arresto domiciliario o lo van a permanecer en la cárcel, en lo que el proceso... Y se va a juzgar, muy probablemente vaya a juzgarse con una valga la redundancia, con una jurisdicción privilegiada, como ocurre aquí, y ese tipo de cosas. Pero eso ya lo deciré el juez, como lo dijo el presidente Petro. Yo no me voy a meter en eso. Si el juez ordena que eso es una cárcel domiciliaria, pues se va a quedar ahí. Si tiene que quedarse aquí en la fiscalía en la cárcel, y va a pasar todo ese proceso que va a llevar un año y medio o dos, pero como es diputado, no va a aplicar el fuero ni nada. Van a suspender sus funciones como diputado del Atlántico, del Departamento del Atlántico. No va a ejercer, obviamente, la función. No es que va a dejar de ser diputado, pero no le van a pagar tampoco el sueldo de diputado, y va a pasar ese proceso o en su casa o en la cárcel. Insisto, puede pasar un año y medio o dos años en lo que se le llega a la sentencia. Y algo muy interesante aquí, y es que el juez que ordenó la captura no es el mismo juez que va a llevar el proceso. Eso es muy interesante. Eso no se había dado en Colombia, por lo que tengo entendido. Y lo otro es que si él llega o el juez llega a comprobar con todas las pruebas de la fiscalía que es culpable, puede enfrentar una pena mínimo de 10 años. 10 años en la cárcel. No, lo que quería decir también que la otra lectura que uno le da a estos temas es precisamente la procedencia de Gustavo Petro. También la incomodidad que ha generado Gustavo Petro en muchos sectores, como una gran parte del país, sobre todo las élites empresariales, no lo quieren. Se llegó ahí por una voluntad popular. Él no llegó ahí porque a ellos les parecía simpático, porque no lo ven como un tipo que vaya a velar por sus intereses íntegramente, por lo menos íntegramente. Tuvo que moderar su discurso. De hecho, en el camino dejó a una furibunda dirigente como Piedad Córdoba. Tuvo que desmontarla, o sea, desmontada legalmente, así, fácticamente, de su equipo. Y él, bueno, él tuvo que moderar posiciones. Ahora bien, ¿dónde va Day Vázquez, esta chica? Ella va a Semana. Semana es una revista que sistemáticamente lo que usted va ahí es contra Petro. A chismear. Contra Petro. Y aunque ella dijo, no, no, esto se hizo de espalda al presidente, ah, eso sabemos. Esta vaina afecta la imagen del presidente. Afecta la imagen por lo menos dos semanas. Que él aplique revulsivos y que eso sea efectivo, bueno, pero en lo inmediato lo afecta porque, ¿qué es lo que dice ahí? El hijo de Gustavo Petro que está ahí. Es el hijo del presidente de Colombia que está metido en un escándalo de corrupción. Entonces, lo que quiero decir que mediáticamente la mayoría de ese establecimiento, de ese establishment colombiano, pues, es antipetrista y siempre va a encontrar, señores, una resonancia por su militancia. Y eso yo creo que es algo que también nuestro público aquí en la Quinta Pata que podrá tener su preferencia por la ultraderecha será, ¿verdad? O quizá es más moderado o quizá va más para la izquierda. Bueno, está bien. Tienen que, tenemos que ubicarnos, que pensar muy bien las cosas porque este hombre no las tiene consigo. Y yo no estoy diciendo que haya hecho todo bien. Obviamente, él ha cometido, ha cometido errores, ha cometido excesos, ha dicho cosas en la oposición que no son realizables. No son realizables y por lo tanto son ejercicios un tanto populistas. Pero la verdad es que Gustavo Petro no es simpático para esos poderes mediáticos. Usted tiene cable, por ejemplo, ¿qué le va a llegar de Colombia? Caracol. ¿Y usted cree que Caracol es amiguita de Petro? No, para nada. Habrá dos, Blue, que creo que Blue también, Blue, creo que se llama Radio, Blue Radio, algo así. Tampoco. Habrá otra por ahí que será la del gobierno. Bueno, gobiernita, bueno, estoy con Petro, soy gobiernita. Ahora, si le puedo dar su fundazo por detrás, se lo doy. Entonces, no es fácil, no es fácil que el progresismo en esta época pueda tener resultados gananciosos mediáticamente. ¿Por qué? Estamos en una época, señores, de ultraderecha y la ultraderecha es la que está generando los marcos emocionales, es la que está llevando la conversación, la conversación es la que impone los tópicos y es muy, muy difícil que un presidente con esos visos pueda terminar bien sin que su imagen no salga lacerada. Y miren, y miren cómo todo un gobierno se tambalea por una que pareciera una insignificante situación, pero ya vimos después del tiempo con lo que está pasando ahora en Colombia que no fue insignificante. Si Nicolás Petro, el hijo del presidente, no se le hubiera calentado la cabeza de arriba y se le hubiera sobrecalentado la cabeza de abajo, no estuviera pasando nada en Colombia. ¿Y por qué digo esto? Porque una acción de infidelidad de Nicolás Petro para Jay Vásquez fue el detonante que hizo que su esposa tuviera y se armara y se agarrara los ovarios para ir a la revista esta semana y denunciar eso porque Nicolás Petro engañó a su esposa con su mejor amiga. Tuvo una situación de infidelidad. Oigan bien hasta dónde una cabeza caliente, sobre todo la de abajo, ¿cómo puede desestabilizar un gobierno? Una infidelidad, una infidelidad fue lo que desató todo esto que ha pasado Colombia en los últimos ocho meses. Es para que ustedes pongan atención cómo se manejan los poderes, cómo se maneja la ambición del dinero. Una infidelidad llevó a Colombia a estar en este proceso, en esta crisis porque con todo esto viene crisis social, viene crisis económica, vienen un sinfín de cosas que van a ser más difícil la gestión del presidente Petro y le faltan tres años, vienen elecciones ya en estos meses. Así que señores, estemos muy atentos a lo que va a suceder, por lo mientras el jovencito ya está preso, así que nosotros somos la quinta pata, tú Ciarra porque ya estás aquí, es cerrado todo esto. Claro, tú estás cerrando esta semana, déjame hacerlo, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar todas esas cosas, lo que ustedes quieran, todas esas cosas a nosotros nos ayudan a crecer y leemos señores, leemos los comentarios, muchas veces uno no responde porque está como en 15 mil cosas, pero uno los lee, uno los lee, así que ya ustedes saben. ¿Y todo eso te faltó? Ah, me faltó todo eso, pero está bien.